Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Oh no! ¡Me ha clavado una silla en el culo! ¡Ay Dios mío! ¡Cómo duele esto! ¡Me ha golpeado! ¡Me he caído! ¡Me ha clavado una silla en el culo! ¡Y esto duele muchísimo! ¡Duele muchísimo! ¡Dum! ¡Mira que antilla en el culo! ¡Me ha robado! ¡Cuidado! 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 ¡Por favor! ¡Quiero ir al médico! ¡Quiero ir al médico! ¡Me duele la cola! ¡Ay Dios mío! ¡Cómo me duele el culo! ¡Cómo me duele el culo! ¡Qué daño me ha hecho! ¡Y ahora me tengo que descansar! ¡Tengo que descansar! ¡Chicos! Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez.